¡Freddy, Freddy, Freddy! ¡Puta madre! ¿Freddy? Mira, Bonifacio, siempre que venden diciendo ¡Freddy, Freddy, Freddy! ¡A lo pendejo! Siempre dan las seis de la mañana cuando nos vamos a chingar a la guardia. ¡Pena**a! ¿Ya viste esas horas que son? Oh, no. ¡Apenas son las tres de la mañana! ¡Aweb! ¡Ya se cargó la Freddy verga A! ¡Por pendejo! ¡Pinche imbécil! ¡Ve preparándome ese pinche A! ¡Activo! ¡Para adliar instagram! ¡Si traje un asón! ¡Para veras sospechoso! Gracias.